Si no viste, hey, vos que no fuiste a Mexica, con Romy, nos divertimos muchísimo. Ay, cómo me quieren que la pasara. Vuestalo a través de la tele, la segunda parte de la fiesta de fin de año de Mediodía al Día. Yo voy a hacer en este momento el pase, porque seguramente alguien acá vivió un episodio de inseguridad, alguien fue asaltado. Estamos pidiendo consejos, pidiendo consejos de gran granato. A ver, Angelito, ¿cómo hay que tratar a los vecinos? Bien, bien, los vecinos son, de alguna manera, comparten el noticiero nuestro y Mediodía al Día, y son los de que, de alguna manera, nosotros también los ayudamos y colaboramos con las inquietudes que tienen en los barrios. Hay que ser solidarios, por el problema que tienen los vecinos en ese momento. Ayudarlo a que reflexionen y, bueno, compartir el dolor que tienen por lo que le ha pasado. Hay que permitirle que llore. Y si llore, mejor para la nota. A ver, a ver, una vueltita. ¿Cómo te preparás antes de salir a Mediodía al Día, antes de que la gente te vea? Y Vicky te grita, Romy, dos notas y vos. Esa sos vos. Me hizo mal que Pablo no nos deja hablar en el camarín. Ah, sí, es verdad. Pablito nos apura. ¡Vamos! Dice. Juan, vos llegás siempre a horario, ¿no es cierto? 15 minutos antes. Yo llego 3 minutos antes o 5 minutos después. Bueno. ¿Y el programa puede empezar sin vos? Eh, sí, hay un montón de veces han empezado. No, 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 no. No, yo sin vos no arranco. Siempre se ha creado un grupo más que interesante. Y está bueno que se crea un buen grupo de trabajo donde no es los conductores y el resto del equipo. Es el equipo y el programa lo hacemos entre todos. Pero el gran hallazgo para mí fue Angelito con la disco de Ángelo. Además, el respeto que hay entre todos. ¿A dónde? Si vos ven y nos tocó hasta todos. No, no, no. Cada uno respeta su función y el trabajo que hace. Es verdad. Salvo que hay alguna mugrienta roñosa. De verdad la pasamos muy bien. De hecho, vos te ponés a mirar así y decís, toda esta gente hace el mediodía al día. Toda esta gente más los que faltaron. Sí, sí, para uno. Mirá, Cristian, que dirige y no dirige. Mauri, que hace cámara a la tarde. Martín, que hace las noticias. El vikingo. Mauri, que edita. Javier, que le suena el teléfono. Tenemos a Dibu, que viene a veces... Que carga la página. Que carga la página. Nico, que es cámara. José, que es el encargado, por ejemplo, para que tengas una idea, de que el papá Noel ha llegado al programa de Susana. José es el famoso editor A4. ¿Por qué A4? No, la editor A4 es el que tiene todos los... Como el Aria 51, pero es la editor A4, que es José. Katy, que también dirige y hace cámara. Luciana, que consigue las canastas y repone las canastas. No, pero esa era para sortear. Ah, es verdad. El Igo, que dirige y también hace sonido. Pablito, que es José Quilombo. Vicky, productora del Noti y la primera productora del Mirador. Romy. Juanjo, que hace llorar a las viejas. Angelito, que conquista a las viejas que hace llorar Juanjo. ¿Quién falta? Belén, Carolina, Pablo, Lucas. ¿Dónde están los dos paquetes estos? Petersen, Andrés, David, falta... Falta Casabian. Ah, Marianito, que está ahí atrás. ¿Qué sabés del pasado de ellos? ¿De ellos? No, nada, no sé nada yo de los chicos. ¿Qué te contaron? Nada, nada, nada. ¿Qué sabés? No sé nada, no sé nada. Juan. ¿Qué Juan? ¿Lo viste durmiendo en una plaza una vez? En bola. Acá en... Como en Malam. A las 4 de la madrugada. ¿Con quién estaba? Él. Con Gaspar Gutiérrez, los dos. Ah, bueno. ¿Hay imágenes de eso? ¿Pero en qué situación estaban? Están durmiendo uno arriba del otro, nada más, en bola. ¿Juan, Junco y Gaspar Gutiérrez en una escena...? Algún lo querías sacar con un coso y no podías. Lo barretiaba. Lo barretiaba. Vení acá. Escuchame la cosa. Bueno, bueno, bueno. Nos acabamos de enterar de algo que es bastante complicado. Sí, ¿qué? Mauri nos dijo que encontró cerca de Madame, en las inmediaciones, a Juan Junco desnudo y encima a Gaspar Gutiérrez. Conchino. Encima de Junco, Gaspar Gutiérrez, ¿qué pasó? No, no lo puedo hacer. ¿No lo podés ir? No, no lo podés ir, sí. Bueno. Sí, porque están cerca de mi casa. ¿Vos sabés que el 30 de diciembre te vamos a regalar algo? Sí, dejarme ir. ¡Vamos! ¡Mediodía al día! ¡Vamos! ¿Viste lo que te acordiste? ¿Este chico, Lionel Rius, habla siempre comiendo algo? No. ¿No sabe que hay que hablar, hay que tragar y después hablar? Nosotros estábamos festejando en nuestras sagretas, sos una madre, andá, el envidioso. Andá, estás por allá a tu casa. Claro, el que no fue a la fiesta. Ay, Dios mío, él estaba en su casa comiendo cocuitillo y tenedor. ¿Viste? Andá, pero nosotros estábamos todos juntos comiendo burrito con la mano. La pasamos muy bien ahí en Salta y Alvear en Mexica. Estuvo divertido. Mejor que no diga nada, porque comiendo burrito con la mano, la verdad. ¿Y si estamos comiendo burrito con la mano? ¡Cochino! ¿Ya estáis a un burrito? Che, hoy que no está Pablo, ¿podemos irnos? Nos vamos en horario. Bueno, no tan en horario. De verdad, tenés razón. Hagamos 5 más y nos vamos a las ideas ya que estamos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? ¿Cuál es el lado de po' el lado?